La idea ahora es que compartamos las impresiones de la película, debatamos de todas, qué nos ha parecido, qué lectura hemos hecho. Creo que por algunas risillas que he oído, más o menos, puede haberse resultado amena o ajustado, de esta primera impresión que pudo sacar con lo que se oía en determinados momentos. Si queréis, antes de que toméis las palabras si os apetece y compartáis las reflexiones, me animo yo con algunas de las ideas y las lecturas que yo hago de la película. Os decía al principio que me parecía fundamental que fijara en la fotografía. Creo que la película tiene dos actores, una actriz y un actor principal, pero el paisaje, la escenografía, el desierto también es un actor, porque muestra el contexto en el que se desarrolla. Hace quizás más fácil entender la idea del camino, del viaje que ella emprende para ir de un trabajo a otro, que son mil kilómetros, como se han dicho. Entonces, como en el desierto queda demostrado lo que implica esa distancia no solamente en kilómetros, sino en el aspecto más íntimo o más viaje mental de cambio de chip y de cambio de vida, por otro lado. Eso por un lado, por el paisaje y luego también el viento. Creo que en determinados momentos el viento, el aire, que se ve como se le ha ondeado el viento, como en la zona donde estaba la Santa se movían unos papelillos. También ayuda como a airear, ¿no? La idea de cambiar el chip, de este viaje que hace Teresa. Entonces, por eso os decía al principio que, bueno, pues están los dos actores principales, pero hay otros muchos elementos que ayudan a contar la historia de manera fundamental. Por otro lado, creo que la historia es una historia triste y trágica, bueno, no por trágica, no vamos a dejarlo triste, pero que está contada con una dulzura que nos transmite, nos genera mucha empatía, simpatía hacia la protagonista sobre todo, ¿no? Pero creo que es una historia triste o una historia que deja entrever a una mujer que está desarraigada, que no ha tenido... Su vida ha sido trabajar para otras personas, ¿no? Cuidar a otras personas, pero al final su vida se limita a una pequeña maleta que cuando la pierde se la cae, ¿no? El mundo porque, pues eso, con cincuenta y algo años que viene, que su vida quepa una maleta, bueno, me parece que puede hacernos pensar o transmitirnos la vida que ha llevado esta mujer, ¿no? Está claro que la película tiene un enfoque... A lo mejor hemos contado de una manera muy similina, ¿no? Pero de clase, ¿no? Cómo está... Cómo una mujer que ha sido empleada del hogar, que su único... Su trayectoria, ¿no? Su historia de vida ha sido cuidar a los demás, cuidar a la familia, sobre todo a hijos de esa familia. Cuando ese hijo decide que ya, bueno, llega el momento de emprender otro rumbo en su vida, ella se queda asesinada, ¿no? Entonces, se acaba su empleo de cuidar a los demás y ahora, ¿qué hace? ¿Dónde va? ¿No? ¿Va a cuidar a otra gente? Creo que, bueno, creo que esa idea de empleada doméstica, de ayudar, ¿no? Que la palabra ayuda aparece durante los diálogos que tiene entre los más protagonistas. El ayudar a los demás es... Bueno, creo que es una de las lecturas que para mí, o principalmente yo, sobre todo, bueno, pues, haciendo una lectura feminista, ¿no? Porque, bueno, ahí trabaja una revista feminista, la idea de los cuidados, ¿no? La economía de los cuidados. Cómo esta mujer lleva toda la vida trabajando en tareas de cuidado y cómo, al final, que ha quedado. De hecho, muy significativo, que yo creo que la primera vez que ella sonríe o se abre un poco la película es cuando aparece otra vez el niño en la primera casa que visitan, que se acerca a él y le habla, ¿no? Cómo se acerca otra vez, cómo se siente cómoda cuando vuelve a ir a cuidar o a generar empatía con un niño. Esta es una lectura personal que hago yo, que, pues, hemos compartido o no, pero, bueno, me gustaría que también me comentarais qué os ha partido. Y, por otro lado, la otra idea que me gustaría resaltar es la idea de una historia de una mujer, ¿no? Que sea una mujer de una edad, de avanzada edad, la protagonista. Es un cine poco habitual. Es muy poco habitual que una mujer de una edad tenga un papel tan protagonista y, en este caso, tan bien hecho, con tantos matices, tan bien narrado. Y creo que es algo que las directoras, porque, bueno, estaba intercambiando con ellas unos mails para también un poco hacer, como no han podido venir, pues, acercar su voz a la gente que iba a ver la película. Y ya destacaban también como un punto positivo que sea una historia de una mujer y que sea contada por otra mujer, ¿no? Que no sea un director o un hombre que cuente lo que le pasa a las mujeres o lo que se sienten a las mujeres. Y creo que también es otra de las cosas que me apetecía resaltar de la película. De hecho, preguntármelas un poco por qué proyectos futuros tienen, por dónde va a seguir, porque, como decía al inicio, es su ópera prima, ¿no? Y, bueno, por dónde creen que van a continuar su carrera, que van a seguir trabajando juntas, que van a estar decidiendo. Pero sí que han dicho que lo que tienen claro es que van a seguir hablando de mujeres, porque les parece fundamental y un camino que todavía, que parece mentira, al que queda mucho por recorrer, en el que sean mujeres directoras las que hablen de historia de otras mujeres, ¿no? Que seamos las mujeres en las que hablemos y no que lo hagamos por el millón de otros. Y, bueno, puedo contar por hablar mucho más, pero yo creo que la idea es que debatamos entre todas. Entonces, yo voy a mostrar estas dos ideas que me han parecido interesantes desde el inicio, pero, bueno, creo que hay otros muchos puntos que comentar, o negativo sobre esto que yo he propuesto a la mesa. Así que... ¿Se ha desanimado? Sí. Al mismo centro, ¿no? Para público. Estando de acuerdo con lo que has dicho, a mí me ha resaltado más, a lo largo de la película, el hecho de esa especie de deseo inconsciente, que prácticamente ha recorrido toda la película, cuando se han encontrado la señora y el gringo. Ha sido una cosa como... No estamos habituados, digamos, a esa declaración de sentimientos, de expresión. Entonces, ha sido como una... Incluso, el título se me ha hecho perplejo, La novia del desierto. El desierto de la novia, digamos, es una especie de sensación de no haber nada, porque todo ha sido volcado a lo demás, ¿no? Y luego, ese amor que ha surgido, esa tensión permanente. Ella desea al varón, y el varón está también en ese desierto de alma, que no sabe o no puede hacer el paso del reconocimiento de esa fuerza que les atrae. Lo ha mantenido en tensión durante toda la peli, incluso cuando han subido al paisaje ese tan lúcido, cuando se veía subiendo un azul intenso como... Y desde allí, otra vez, lo vulgar, la monotonía, lo de siempre, ¿no? Y incapaces, tampoco, de abordar esa soledad, porque están en medio de todo el desierto, encima de la montaña... Ese contacto, ¿no? Entonces, como una invitación también a la película, mi lectura, es activar este espacio de seguridad en lo que sentimos, vivimos, para poder abordar cada vez más claramente eso que siento vivo por ti. Condúntalo a donde conduzcas, es decir, a afianzar el amor, el afecto, la relación, o simplemente a desvincularse de eso. Porque, al final, la película no se da de todavía, si juntas nos vidas, o si realmente, dos soledades, dos desiertos, dos... Y cada uno se busca de eso, ¿ok? Sí, sí. Yo creo que la película la ha venido estudiando, bueno, está claro, ¿no? Y nos muestra, sobre todo en el caso de la protagonista de Teresa, como casi, casi, se sorprende de que alguien se interese por ella, y ella pueda despertar, o generar, o ese interés, esa atracción que comentabas. Creo que eso es fundamental en la película. De hecho, desde el inicio, cuando se juntan la primera vez, de manera fortuita, en el mercado, ¿no? Cuando él le preguntan, ¿cómo te llamas? Ella se sorprende por que alguien le pregunte cómo se llama, ¿no? ¿Qué importa cómo me llamo? Yo estoy de paso. Entonces, ya en ese momento, ella se queda parada, no sé si lo recuerdo, y dice, Teresa, como, ¿qué más nada, cómo me llamo? Pero ya en ese inicio, se genera un vínculo, que está claro, que también es una historia de amor, en la edad un poco más adulta, que tampoco es una historia habitual en las películas más pasivas, ¿no? Entonces, creo que también tiene toda la razón, me parece que todas las puntas fundamentales, de cómo el deseo, tanto carnal como más, no sé cómo llamarlo, como el deseo se genera entre dos personas que se acaban de conocer, y cómo se genera esa empatía y esa ganas de estar juntos, ¿no? Porque al final él esconde a la bolsa porque no quería que fuera ella, ¿no? Y ella, yo creo que cuando le juzgue a la bolsa, llora porque se empada, ¿no? Porque dice, ahora me tendré que ir, y a lo mejor no se quería ir, no sé. Intuyo que sí que os ha gustado la película, ¿no? Es muy momentáneo. Está muy bien contada, con mucha delicadeza. ¿Alguien más se anima? Las directoras, Cecilia y Valeria, también han destacado mucho el papel de la actriz protagonista, de su papel, de su capacidad de transmitir corporalmente, ¿no? Cómo sus miradas, sus gestos, provocan cambios en la película. Y está acabando, por ejemplo, el gesto de cuando se suelta el pelo, cuando está sentada en la fogoneta y se mira por el retrovisor y decide soltarse el pelo, cómo ese pequeño gesto implica mucho ya en la historia, en lo que va a pasar y en cómo ella ha decidido, pues, ya soltarse también, ¿no? Soltar solamente el pelo, sino soltarse ella y abrirse y hablar de su vida y de quién es y de lo que hace. Creo que la actriz hace un papel muy, muy, o sea, tiene una fuerza visual, porque además también la mirada triste y cómo al final, cuando se está yendo, tiene una mirada un poco... Se va, pero con un poco de una sonrisilla más alegre. Se le va cambiando, ¿no? La tristeza que va teniendo al principio de la película, sobre todo cuando sale, cuando se despide la familia, los flashbacks que nos van llegando. Tiene una mirada muy triste, muy alicaída. Y cómo no, le va cambiando el rostro a raíz del encuentro con el gringo y de pasar el día a la mañana. ¿Alguna cosa más? ¿Se oye? Sí, sí. A mí me ha gustado mucho la película y, bueno, voy a dar respuesta un poco a lo que has comentado al final. De que quería, que podría estar, querer estar junta, junto con él, después de lo que han vivido, esas experiencias tan bonitas. A mí me parece que no. Que el hecho de que se haya ido sola, se haya ido por la terracera sola, tenía una expresión, incluso la cara estaba arrobalada, ¿no? Y tenía colores en la cara. Estaba satisfecha. Y para mí, era eso lo que... Ella sintió por dentro una revolución y se la llevaba con ella. Que, bueno, que podría encontrar otra historia o seguir con él. Pero yo pienso que bastaba con eso, ¿no? Como que ella ya por dentro sabía bien, o sea, había tenido un cambio. de sentirse seguida, haber tenido el experiencia de Fulgur, todo eso ya antes daba otro camino. Y pienso que... Igual no hacía falta que volviera él. Sí, no, claro. Eso... Eso ya no sé qué va de mixta. Sí, sí. Se nota que ha vivido, ¿no? Que se siente viva de repente. Cuando se sentía que su vida... no llevaba sus fines directamente, pero era, llevo veintitrenta y tantos años trabajando en esta familia y ahora qué hago, ahora estoy como desubicada, esto como que la da energía, la ayuda a vivir para afrontar el nuevo reto que tenga en su vida con otra actitud, incluso con más, no sé si amor propio, pero más segura en sí misma también, yo creo que sí que transmite esa idea, está claro que al final, que ya se vaya con el camino, yo la segunda vez que veo la película y la primera viene a interpretar de una manera y yo la interpreto de otra, entonces pues, bueno, ahí está, no hay cada quien que lo interprete y lo viva como mejor, pero está claro que tiene razón. Hola, a mí me ha gustado mucho la película, me parece que es contenida, delicada, pero he estado recogiendo durante bastante tiempo, el ciclo del año pasado, lo veremos también, creo que fue el año pasado, una película brasileña, de una idea de hogar, no sé si hay muchas personas que la han visto, o hace dos años quizá, en la que también era el final de una relación de servicio doméstico, en aquel caso, era la mujer la que decidía marcharse, la llegada de una hija del nordeste provoca un cambio radical en la situación, que ella tome conciencia de qué tipo de vida llevaba, con aquellos progres que la tenían contratada, etc. Y en los dos casos, la esperanza, tanto la de la que tuvimos hace dos años como la de hoy, parece que la esperanza empieza cuando rompe con esa relación. En el caso de la residenia era porque la mujer decidía marcharse, en esta parece ser porque le han dicho que se marche, porque no tiene trabajo. En cualquier caso, para mí, el desierto, del cual se habló, la novia del desierto, es un símbolo, una metáfora de lo que ha sido su vida hasta entonces, porque verdaderamente ha dejado poquísimo, es esa maleta, pero poquísimo más. Las imágenes de la última parte o de la estancia en la casa son desordenadoras. Es una ausencia de cualquier signo personal, de cualquier símbolo, lo único que le mira el chico parece que le llevan en coche, algo de cariño a través de esa vida dedicada a cuidar de los demás, que le dejan nada. Y que la esperanza está justamente a lo que es. En el caso de Teresa, me parece que el final es antiguo. Yo creo que es un final antiguo en el sentido de que, bueno, hay una parte que ya recupera su identidad o toma una identidad o toma otra alegría, otra conciencia, lo que sea, no sabemos si va otra vez al servicio doméstico o va hacia otro futuro. En cualquier caso, yo creo que va totalmente al margen del ritmo. Es ella misma la que ya camina con otra fuerza, con otra sonrisa, con otro color y no sabemos hacia dónde, efectivamente. Sí, me parece que al final, cuando llevas 30 y pico años cuidando a otra persona y esa persona ya no te necesita, está claro que tienes que reubicarte, recolocarte, reconocerte. Y bueno, pues parece que el viaje de Teresa no ha sido un mil kilómetros de distancia que al principio parecía un mundo, sino lo que le ha supuesto de viaje interior emocional para ver cómo quiere llevar su vida ahora al margen del bingo, que al final ha sido, bueno, pues tal vez haya sido una pequeña alegría en el camino que le ha llevado a soltarse la coleta o tal vez haya sido algo más que lo que hemos hecho antes que no sabemos, pero está claro que ella es dueña, ¿no? Porque al final ella coge la maleta y se va. O sea, ella decide irse. Y continuar hacia caminando, como la vimos caminando al principio, la vimos caminando, pues construyendo su camino, pero eso sí, con otra energía, ¿no? Con otro ánimo. Sí, en la misma línea, pensando un poquito en el sentido, digamos, espiritual interior de cada uno, es curioso la mujer y el hombre. El hombre frente a la santa, al principio muestra, nunca le ha hecho un favor, nunca ha sentido esa cosa especial que le ha hecho de ella. Y poco a poco, como va abriéndose a eso que está sucediendo del encuentro del encuentro con esa persona que de alguna forma al final es una gratitud de la santa, es una gracia que le da la santa, ¿no? Y la mujer cercana a la santa que busca esa experiencia y tal, pero a la vez buscando una cosa más profunda que a veces lo espiritual, es un poco el deseo corporal de ese hombre, el deseo de lo que han mantenido esa relación corpórea que de alguna forma a ella le ha transformado. Entonces, esa implicación de lo espiritual material corporal me da la sensación que es el camino de realización hacia nuestra plenitud. No sé si suena raro esto o qué, pero como que lo físico es como la expresión profunda de eso que anhelamos hondamente. Normalmente es el encuentro, la relación, el sentir físicamente que algo se remueve por dentro cuando el contacto se da, y un contacto tan deseado, toma la pena. Bueno, es una opinión. Yo creo que cada quien, depende de su espiritualidad, lo vivirá, lo tenerá de una manera diferente. Yo quiero destacar otro aspecto que me ha gustado como viajera que he sido durante muchos años, dos años en concreto, que es de Mochilea. Entonces, me parece que la película, el simbolismo del viaje, en el sentido, un viaje querido, claro, ya veíamos el viaje de Misa y aquello era otra cosa. Vamos a entender, no un viaje y no hablamos de turismo, sino que hablamos de ese estar moviéndole, viajando, con dinero, con menos dinero o tal, pero sí abierta y también un poco la contingencia que aparece que es que te roban, porque el pasan son los viajes, en concreto me pasó. Llegué a Lima y me desapareció absolutamente la bolsa fundamental que tenía, y me quedé con la mochila con unas cuatro ropas. Entonces, a partir de ahí, digo, eso puede ser una parte del viaje, pero hay otras partes del viaje. Entonces, a mí me gusta mucho como simbolismo y metáfora de la transformación, porque un viaje te cambia. Es verdad. O sea, un viaje, cualquier tipo de viaje vivido, que no puede ser a nivel profesional y todas las nuevas conexiones que va realizando, de inmersión en la sociedad, en un nuevo lugar, pero ese mismo hecho del viaje y del traslado, a mí me gusta y como, digamos, es mi experiencia, lo quería poner también a ella, a ver qué os pareció. Sí, de hecho, hay una conversación que hablan de hecho, que ella le dice que es la primera vez que viajo, siempre he estado en un sitio, en una casa trabajando y ahora me estoy moviendo, y ella le dice al contrario, que siempre está viajando, a lo mejor no es un viaje como el que hace ella, que hace una de otra forma, pero está todo el día en movimiento, cómo son los tipos diferentes de moverse y de viajar y de interactuar, te muestra estas dos facetas o formas de viajar diferentes. Sí, sí. Tienes palabras, hilos, que es una película, montaños. Sí que es una película cortita, pero ha hablado de muchas cosas. A mí hay un detalle que me ha gustado muchísimo, que son las zapatillas. Me pareció imprescindible tener un buen calzado para poder caminar bien en la vida, en todos los sentidos, físico y personal. Entonces, el gesto de las zapatillas, cuando se las ha puesto, cómo caminaba distinto, ya no se las ha quitado en todo el resto de dioses, me ha gustado mucho más, esa ruptura ya con el pasado, un nuevo calzado y adelante. Y luego también con su estético, porque sus zapatillas se entornaban con el resto de la ropa, entre comillas, pero le iba muy bien. Era un aspecto ya determinante. Me ha gustado mucho esa idea también. Sí, la verdad es que no lo he interpretado así en detalle, pero tiene razón que en ese momento, cuando suben un poco al monte, que ya ahí es cuando se sueltan un poco. Tiene la razón, qué bonito. Bueno, pues, no sé, si no tenemos nada que... Sí, si ahora son dichas, ya hemos quedado a gusto, ¿no? Bueno, pues, lo dejamos de ahí y nos esperamos en las siguientes sesiones. Pues muchas gracias y a seguir visitando el primer día que te ha dado. Gracias. Gracias.